¿Por qué busco al hombre de mi vida? No, no es declaración, es el nombre de la obra que reestrenó con muchísimo éxito, en donde, oye, ya nos dimos cuenta que parece que al pleito de egos y una mujer que está harta de buscar a su príncipe azul, no lo busquen, llega... Diversas celebridades se dieron cita en el Teatro Xola Julio Prieto para el estreno de la obra Busco al hombre de mi vida, Marido Yatube, y fue una de sus protagonistas, Lourdes Munguía, quien aclaró si el dicho, mujeres juntas ni difuntas, cabe en el elenco que lo completa Ana Chiquetti, Olivia Collins, Ana Patricia Rojo e Isabela Camil. No, pues imagínate, con tantas mujeres que estamos en la vida, que digamos eso, pues estaríamos todas muertas. No, yo creo que las mujeres nos entendemos y podemos tener mucho compañerismo, sobre todo si ya somos, pues ya como medio veteranas en esto, ¿verdad? Pues ya no la sabemos, ya lo que tratamos es de que salga lo mejor posible y cooperar con la compañera para que brille en escena cada una. Rosita Pelayo acudió a ver dicha puesta en escena, recalgando que ya no le interesa encontrar el amor. Ya no busco ni maridos, ni hombres, ni nada. Yo ya sola estoy muy contenta, pero ellas sí andan con ganas todavía de andar buscando hombres. ¿Y a qué se debe que haya tomado esta decisión? Porque ya estoy muy mayor, mana, ya pasó el tiempo. Ya, 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 mis aventuras ya las viví, ya la pasé muy bien, ya fui joven, ya brinqué por todos lados y la pasé muy bien. En tanto, celebró que su amiga Maribel Fernández, la pelangocha, ya esté en casa, luego de estar hospitalizada en días pasados por el problema del corazón que la queja desde hace tiempo. Ya, ya la vi, ya fue a dar función y todo, mi pelangochi, sí, me da mucho gusto. Pelangocha, si me ves aquí, te quiero y ya contéstame el teléfono, Perry. Por su parte, Carmen Campuzano celebró que ya podrá dar conferencias en varias partes del mundo para hablar de las adicciones y sus consecuencias. Ya me llegaron mis papeles de la Universidad Española que me acabo de graduar como conferencista internacional avalada por la Universidad Española. Y entonces estoy sumamente feliz porque ustedes saben cómo he querido y he ido creciendo, enriqueciendo a la Campuá. La testadura, ¿verdad? Y estoy muy orgullosa de cada avance que he ido logrando. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. Y mañana, aparte del elenco, va a estar completamente en vivo aquí en Sale el Sol con nosotros, así que ya lo saben, los sitios a las 9. Oye, qué lindo ver a la pelangocha, ver a Rosita Pelayo, bien, en evento, divinas, sanas, porque les ha ido muy, muy fuerte. Híjala, cada una. Vemos a Rosita Pelayo, que ha sufrido mucho con este problema de la artritis. Sí, sí, bueno, qué bueno que la pelangocha ya está en su casa y esperemos que ya pronto regrese a los escenarios, porque este fin de semana ya se presentó, ¿eh? Viene con todo. Sí, no, es que eso es lo que yo peleo. Y lo de que se cuiden más. Que se cuiden un poquito más. Oye, terminaron en el hospital y a los dos días ya están arriba del escenario. Aplaudo el profesionalismo, pero el cuerpo no le puedes estirar la liga tanto. Sí, tiene razón. Es cuando han estado tan graves, ¿verdad? O sea, cuestiones del corazón, cuestiones de... Sí, 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 tampoco es... Tiene que hacerle caso a su médico, pero también los médicos tienen que ser mucho más exigentes con ellos. Pero por más que los doctores les digan, son necios. La pelangocha fue a horas, ¿eh? Salió del hospital y se fue a la obra de teatro, ¿eh? No, no, tampoco. A ver tantito que descanse la señora. Exacto, se lo merece.